Hola Vigilantes, estamos aquí con Bruno Oro y vamos a hablar de su libro Tú buscas amor y yo cobertura, una novela en la que el narrador es un teléfono móvil y nos habla de Capo, un actor que en la cumbre de su carrera decide parar, reflexionar y buscar qué es lo que realmente quiere en su vida. Buenos días Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Y te he conocido a través de esta novela y me han sorprendido muchos detalles, espero que hablemos un poquito a los dos, estoy haciendo unas cuantas preguntitas y lo primero que tenemos que hablar es de Nen, que es un móvil. ¿Cómo ha surgido esta idea? ¿En qué momento te planteas que un móvil es un buen instrumento para reflejar la vida de, en este caso Capo, de un personaje tan concreto y tan lleno de matices como ha salido Capo? Pues yo estaba en Los Ángeles, dejé un programa de televisión tras 10 años, Polonia, un programa de la televisión autonómica en Cataluña que tiene mucho éxito y con ese vacío y esas ganas de abrir nuevas etapas, en Los Ángeles de pronto sentí la necesidad de escribir sobre mi vida, sobre ficcionar un poco mi vida y atreverme con una primera novela. Y de pronto vi el móvil y pensé, ostras, qué interesante sería que el móvil, que lo sabe todo de nosotros, narrara nuestra historia. Y eso me permitía narrar mi vida con un cierto distanciamiento también, porque es verdad que no es un narrador en primera persona, sino que es un teléfono móvil, un ente tecnológico, ¿no?, muy preciso, pero a la vez muy entrañable, porque es un teléfono móvil al que le queda un año de vida y que quiere, pues, de alguna manera, también inmortalizar esa historia de amor de su dueño. Muy bonito, además. Otra cosa que le sucede a Anet es que, a pesar de estar en su último año de vida, tiene muy pocos percances. Creo que mucha gente se sentirá muy sorprendida por las pocas cosas que le pasan a Anet, tecnológicamente hablando, porque se porta muy bien y conoce muy bien a su amo. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué no lo llamas amo y no dueño o usuario? Ya. Amo es más... Tiene un punto barroco que me gusta, tiene un punto antiguo que me gusta, ¿no? Amo y señor, ¿no? En el fondo, supongo que soy un nostálgico y la palabra amo me gusta más que dueño, que es más de propiedad, ¿no? Amo es algo más feudal. Me imagino, además, da esa sensación en el libro de que la relación que hay con el aparato es bastante más humana de lo que cabría esperar si hubieras utilizado quizá otra referencia para referirte a Nen. Y Capo le tiene muy en cuenta, le pone nombre a su móvil, le llama Nen. Para aquellos que no lo conozcan, Nen es un nombre con bastante historia en España, además. Tiene una referencia que quizá a los más añejos nos venga muy bien, lo conocemos muy bien, pero a la gente joven quizá no tanto, deberíais ver algunas secuencias que os voy a dejar abajo en la descripción para que conozcáis a este personaje y también para que entendáis la idiosincrasia que ya de por sí lleva Nen impresa en el nombre simplemente. ¿Por qué le pone nombre? ¿Por qué crees que llevamos tan hondo el uso del teléfono móvil como para llegar a relacionarlos prácticamente de tú a tú con un aparato como este? Pues porque establecemos al final una relación casi de amistad, de amor y odio a veces, porque estamos tan pegados al móvil que a veces somos esclavos de él. Y le pone nombre porque al principio el personaje es reacio a la tecnología, no se siente muy cómodo con un móvil, pero precisamente le humaniza el móvil, dándole un nombre y lo convierte en un cómplice suyo y en su alter ego. Luego el personaje Capo, el protagonista humano de la historia, no es muy diestro con la tecnología, con lo cual dándole un nombre al móvil de alguna manera se lo hace más suyo. Luego también está el tema de que la intimidad que refleja conocer Nen de Capo es máxima. ¿No crees que esto podía haber sugerido cierta tecnofobia al lector un poco más aprensivo, que viene desde el estilo de Capo en el que un poco más reacio se da cuenta, la gente que se dé cuenta de cuánto le damos a conocer a nuestro aparato y cuánto compartimos a través de este aparato de nuestra intimidad propia? ¿No tuviste algún tipo de reticencia en ese sentido a la hora de reflejar todo ese poder que tiene? Sí, pero lo tiene, porque el móvil, de hecho, si tú lo analizas, es como tiene su ojito, que es su cámara, nos ve en todo momento, sabe cuando le estamos mirando qué cara ponemos. Podría ya anticiparse y saber si vamos a llamar a uno o a otra o vamos a buscar una foto o un WhatsApp o vamos a abrir Instagram, o sea, el móvil. Yo creo que escribirá nuestra vida en el futuro con una total precisión y fidelidad, ¿no? Porque en el fondo la biografía está toda ahí, nuestra biografía está toda ahí. Entonces, sí es verdad que hay un riesgo de que el lector diga ¡Ostras! Es que, claro, es que está todo en nuestro móvil, ¿no? Pero a la vez creo que el lector es muy inteligente y sabe que es así y que va a ser así. Esto es, desde mi punto de vista, ese tono de ciencia ficción creo que le deja con cierto tinte de aceptación de la tecnología dentro de nuestro entorno. Y esto a mí me lleva a cómo reflejas el uso de las redes sociales. Creo que Capo tiene una relación también de amor-odio con las redes sociales y hay un personaje que me pareció muy entrañable, sobre todo para personas como yo, que llevamos las redes sociales de una forma tan a rajatabla y es José. José. Que me parece fantástico. Sí. Que es maravilloso. Sí. Cuido el pájaro disecado. Es maravilloso. José en la película sería ese protagonista que se lleva al show, ¿no? Se roba al show. El community manager, además, que te lo imaginas, ¿no? O sea, yo no tengo a nadie, no me he basado en nadie en concreto, pero me imagino, ¿no? He peinado así un poco hipster, ¿no? Y como muy energético, ¿sabes? Esos community managers que están todo el día con las redes y, bueno, todos sabemos. Luego hay una cosa desconocentante que para mí en los diálogos no suele ocurrir luego la vida real y es poner tu vida a base de hashtags. ¿Esto lo pensaste así? O sea, ¿te salió, te surgió incluir ese tipo de referencias directamente? ¿O simplemente te parecía adecuado para reflejar la personalidad de José? Sí, exacto. José hablaría con hashtags. O sea, José ya va un paso más allá y directamente es capaz de sintetizar lo que tú eres en un hashtag. O la mala tarde que has tenido o cómo te ha ido el casting o la época que estás viviendo con un hashtag. Porque él es así, se gana la vida así y sabe mucho, ¿no? Y es muy bueno en eso. Entonces, al trabajar para una gente, una representante de actores que es una víbora, Elsa. Elsa es maravillosa también. Que también es maravillosa. Pero en su propio estilo. O sea, creo que Elsa lleva la vida a otro ritmo. Sí, exactamente. Exactamente. Y además a Capu, pobrecillo. No, no. Le lleva volviendo la vida. Sí, sí, totalmente. Pobrecillo. Pero vamos, me divertí muchísimo con las escenas de Elsa porque eran magníficas. Los diálogos autoinfligidos que tenía Elsa me parecieron maravillosos. O sea, creo que reflejan una parte del trabajo diario que se lleva siempre al extremo. El fútbol. Cuando estaba preparando esto me dió la sensación de que utilizaba el fútbol como un elemento, y además en varias ocasiones, como si fuera el anillo único para controlarlos a todos. Un elemento de control de masas que te quedó muy simbólico. No sé qué intención tenías al reflejar, me imagino, y además he visto después por tu carrera, que es algo que forma parte también de tu día a día y que entiendes el fútbol de una manera mucho más profesional. ¿Qué objetivo te querías conseguir utilizando el fútbol de esa forma tan concreta en la que lo has incluido en la novela? Bueno, pues sí, como bien dices, el fútbol es el opio del pueblo, de alguna manera. Es uno de ellos. Pero sí, entonces es verdad que cuando el protagonista va a Argentina en el avión se produce ese momento en que de pronto se habla de Messi y la gente enloquece. Porque Messi, es verdad que en Argentina hay una relación de amor y odio con Messi. Porque no hace falta que lo diga. Es el hijo pródigo que no vive en Argentina, que se marchó y que no les da lo que ellos quisieran. Da tantos triunfos al Barcelona y tantas derrotas a los argentinos. Entonces, de alguna manera, Messi simboliza lo que une a todos los argentinos. Cuando se habla ahí en el avión explota, el avión explota y de pronto ese tema es esa muerte. Y eso pasa en Argentina cuando tocas el tema de Messi. O tocas el tema del fútbol en general. Lo hemos visto con la Copa Libertadores. Entonces, es verdad que me gustó incluir ese momento en el que capo como barcelonés. Pues se permite de pronto el lujo de darles una lección a los argentinos diciéndoles, a ver, es que el tema de Messi es como una custodia compartida. Me encanta la referencia, es una metáfora fantástica. Y al final acaban los argentinos ovacionándole. Bueno, podría haberse dado esa escena en un avión. Y luego también está la escena de la piscina. Ya no tanto el tema del fútbol en sí, pero la escena de la piscina es fantástica porque me dejaste temblando. Creo que hay una libertad, una apertura que no se ve tan a menudo en las novelas. Quizá ahora se está viendo un poco más en los últimos años, pero una novela como esta, que tiene un tinte tan claramente masculino, me sorprendió encontrarlo, esa apertura que dejaste ver en la piscina. Ya. Que me encanta. De la señora argentina, ¿no? Me encanta. Que acaba de... Toda la escena, maravillosa. Sí. Bueno, yo me he criado en un entorno bastante liberal, muy hippie y muy de mujeres. Yo he vivido siempre en un gran matriarcado con mi abuela, mi madre, mis tías, mis primas. O sea, ha habido muchas mujeres en mi vida, en mi familia y soy muy mujerio de alguna manera, ¿no? Porque claro, eso te hace pensar más como una mujer que como un hombre, ¿no? Entonces es verdad que en esa escena en concreto es verdad que al final la que sorprende es la que parecía la mujer más recatada, ¿no? Y bueno, y acaba como acaba, no haremos spoiler, pero... Y además a mí me gusta también sorprender como escritor, me gusta que no te esperes, que ese final que te esperas, pues sea al contrario, ¿no? Efectivamente. Es una comedia y dentro de lo que cabe no me pareció que fuera gracioso. Me pareció espontáneo, me pareció muy sincero y que sacaba esa sinceridad, la risa sincera del lector. Cuando lo estabas escribiendo pretendías encontrar ese equilibrio entre resotada fácil y sinceridad y ironía. ¿Perspectiva más irónica de la vida? Absolutamente. Quería el equilibrio, porque es muy importante el equilibrio, no pasarse ni a un lado ni a otro. Y yo realmente, como soy cómico por vocación, porque me gusta mucho la parodia, tenía la necesidad de escribir momentos de risa, de gag, de comedia. Pero luego, como también soy muy nostálgico, pues me iba hacia la parte más descriptiva y más poética. Pero en los momentos en que escribía situaciones irónicas me lo pasaba muy bien. Entonces pensé, no voy a renunciar a ello. Y quiero que a lo largo de la obra haya ciertos momentos en que la gente se distienda y se ría. Que es chulo también. Sí, porque me encantaba como cortabas los momentos de tensión, de dramatismo con esa ironía. No tanto con un chiste fácil, sino con ironía. Hay una cosa que me resultó muy curioso y es que desde un principio no le pusieras o no nos dejaras conocer a la musa, la coprotagonista de Capo, en primera persona. Que no nos dejaras entrar desde ese punto de vista. ¿Por qué has querido marcar esa distancia entre el lector y un personaje que marca tanto al protagonista, a Capo en este caso? Y por tanto a Nen en la novela. La musa realmente en la novela es un recuerdo. Evidentemente que es un personaje totalmente protagonista. Pero simboliza también, aparte del amor perdido de Capo, simboliza la nostalgia y lo que ha perdido Capo. Una etapa que es la que el móvil ha vivido su infancia, la infancia del móvil, dijéramos. Que es el amor y la pasión de esa pareja y que de pronto ha visto como se ha perdido y ha muerto. El objetivo con el que empieza el libro, el objetivo que tiene el móvil para escribir, el impulso que tiene el móvil para escribir esta historia, es volver a unir a este par. Pero es verdad, la musa más que un personaje activo, es un personaje pasivo y de recuerdo. Un personaje romántico, yo creo. Sí, un platónico. Sería un platónico, exacto, un platónico. Muy bien. Y claro, es interesante el personaje de Jessica Capri, la actriz esta de Hollywood, porque simboliza más, es más terrenal al final. Es antagónico a la musa totalmente, pero está vivo, está en el presente de la novela y de la acción. Hay un par de cosas que creo que se reflejan en la novela y que me gustaría que me comentaras un poquito. Por una parte está la música. Sí. ¿Por qué darle esos toques tan importantes a un factor que, dentro de lo que cabe, parece bastante distante también en la novela? Porque la música a mí me apasiona, creo que es una gran fuente de nostalgia, casa muy bien con el personaje, con este momento que está viviendo Capo. El hecho de que él toque el piano y de que tenga este amigo, este piano de cola que descubre en la mansión de Beverly Hills, con el que establece una relación de amistad casi y de amor. Sí, la música tiene para él es un cobijo, él se resguarda en la música y es bonito, tiene ese tinte de nostalgia que también, y luego que también está muy presente en todo el tema del móvil, ¿no? La música, cuando nos ponemos las listas de canciones, todo eso, ¿no? Sí, refleja muchísimo del... Exacto, exacto, sí. Refleja muchísimo. Y quería darte las gracias, Bruno, por haberme concedido en este momento, por haber tenido esta charla conmigo, por darnos a conocer Tú buscas amor y yo cobertura, que es una novela que me ha sorprendido muy gratamente, una comedia que os recomiendo muchísimo que descubráis y espero que veamos más cosas como estas. ¿Tienes próximos proyectos para una novela que tengas en mente o de momento vamos a seguir actuando en teatro? ¿Cómo lo llevas? La verdad es que escribí la segunda hace unos meses, me lo pasé muy bien, es un tema diferente, es un tema... es una ficción, pero es verdad que tiene... es otra comedia romántica y es en el tono de este libro también. Disfruto mucho escribiendo, ha sido una faceta inesperada y sorprendente que la descubrí hace tres años cuando escribí esta historia y la verdad es que me encanta y si puedo seguir, ¿eh? ¿Y nos vas a dar alguna pistita, un argumento que tenga esa segunda novela? Aproximaremos por aquí pronto. Pues es una boda. Es una boda. Solo puedo decir eso. Vale, me parece fantástico una boda. Da para mucho. Todos se pueden encontrar en una boda. Sí, pues todos. Después de aquel baile me puede esperar cualquier cosa. Nos invito a que descubráis tu buscas amarillo cobertura y espero que nos volvamos a ver por aquí y que tengamos más novelas de Bruno entre mis instanterías. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Que la disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.